Bueno, espero que le haya ido bien en el sorteo. Le decía que vamos a hablar del tarot y estamos con Mines Perduzzi. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Mucho gusto y gracias por la invitación. No, por favor. A ver, primero, ¿qué es el tarot? El tarot es un lenguaje simbólico que cuenta con 78 cartas que se dividen en dos grupos que se llaman arcanos mayores y 22 y el resto de arcanos menores, que marcan los ciclos evolutivos de las personas, de las sociedades. En los arcanos menores vemos situaciones cotidianas o personas que se pueden reflejar en las imágenes y en los arcanos mayores vemos estos ciclos. Entonces, a la hora de hacer una lectura de tarot, lo que podemos ver es en qué parte del viaje se encuentra cada uno. Eso que dicen las cartas hablan. Sí, claro, las cartas es un lenguaje que nos lee. Entonces, a la hora de abrir la lectura se puede ver en qué momento del viaje está la persona, en qué momento evolutivo en el trabajo, en relación a los vínculos, en relación a sus emociones, a su salud, a cualquier área de la vida que le interese ver. Ahora, cuando ustedes, Mínez, hacen, digamos, el tarot y despliegan las cartas y las cartas hablan. Si las cartas dicen algo malo, ¿ustedes se lo dicen a la persona que está enfrente? Las cartas tienen la polaridad de lo que es positivo y lo que es negativo. Este no es un tarot predictivo el que yo hago, simplemente que es un tarot que es como un mapa de ruta para ver a dónde se encuentra la dificultad y encontrar la búsqueda, que la persona tenga la herramienta para sobrellevar la dificultad. Nunca hablamos de situaciones catastróficas, porque la persona cuando viene, viene siempre con un problema y el lema del tarotista, desde la teoría con la que yo trabajo y desde el código de ética del tarot en la que estoy adherida, tenemos que generar un alivio en el otro, no una preocupación más. No es una herramienta para asustar, es una herramienta para poder mirar. Es igual que si vos vas a las cataratas y te llevas el mapa. No es lo mismo ir sin el mapa que con el mapa. Ya sabes más o menos por dónde podés caminar. Después vos elegís por dónde ir. Porque eso es el libre albedrío. El tarot no determina, el tarot muestra la predisposición hacia algunas cosas. Ahora, Mines, usted dice, yo no le digo lo que le va a pasar en el futuro. ¿Hay algunos que sí lo hacen? Sí, claro. Y ese es el tema. Porque estuvo desvirtuado en mucho tiempo también esto, ¿no? Hay personas que lo hacen desde un lugar predictivo y desde un lugar manipulador. Porque cuando vos estás de este lado de la mesa, al hacer la lectura del tarot, tenés mucho poder. Y eso es justamente lo que no hay que hacer. O sea, deprimirla. Claro. Porque vos, cuando vos tenés una persona que está desvitalizada, deprimida, asustada y con miedo, tenés a alguien a quien manejar. Y entonces le podés decir, te hicieron un trabajo, tenés un daño, te va a pasar esto. Eso son mentiras. Vení la semana que viene y entonces vos cobras otra consulta. ¿Son mentiras eso que le dicen? Esas son malas prácticas. Malas prácticas. Y por eso el tarot estuvo desvirtuado y mal visto. Entonces nosotros estamos haciendo una tarea de reposicionar el tarot en el lugar que merece, de la profesionalidad con la que hacemos el trabajo, desde que estamos adheridos al código de ética del tarot, desde haber hecho los congresos internacionales de tarot y posicionar a Santa Fe en la red internacional de congresos, donde somos profesionales, que mostramos el tarot como una herramienta de crecimiento personal. Primero la aplicamos para nosotros mismos y después recién ahí podemos ayudar a otros a salir adelante con sus vidas y sus dificultades. Mines, digamos, no es una gracia divina leer el tarot, digamos, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Usted no tiene ningún don. No, no, no. No son sanadores. No, no. Yo soy intérprete. Yo leo el tarot, pero no soy terapeuta. De hecho, para poder leer el tarot y para estar bien, yo también lo que hago son muchas terapias que me ayudan a estar bien con mi persona internamente, ¿no? Como por ejemplo ir al psicólogo, hacer constelaciones familiares, hacer biodescodificación, registros akashicos distintas, terapias o técnicas que me ayudan a estar conmigo, meditar. Y entonces, bueno, y el tarot es una herramienta para ver, pero no es una terapia, ¿sí? No funciona como una terapia. No soy sanadora, solo leo un mapa de ruta. Tenemos un minutito más antes de ir a la pausa, que viene el sorteo del 56. Hay gente que va desesperada y le exigen a usted, Mines, decir, a ver, a mí deme la solución, a mí dígame qué me va a pasar. ¿Qué le dice usted cuando pasa eso? Yo le doy siempre tarea. Desde mi mesa les digo esto. Lo más importante de una lectura de tarot es lo que vos haces con esta información cuando te vas de acá. Y te vas con tarea. Porque el tarot te muestra que para este problema podés hacer esto. Para este otro problema podés hacer esto otro. Entonces, la próxima vez que venís, si venís, que sea desde un lugar donde ya hiciste una tarea. Para ver cómo estás en ese camino, habiendo hecho el trabajo. Porque para eso es una herramienta de crecimiento. No es me siento abajo del sauce a esperar que pase lo que me dijo la tarotista. Tengo que comprarme el cuadernito y la virome y empezar a hacer la tarea con mi persona. Porque cada uno es responsable de su vida. Bien. Mines, en un segundo vamos a mostrar las cartas del tarot del litoral. Algo, creo que único en Latinoamérica. Así que lo mostramos en un segundito. Vamos al sorteo. 15 y 6 y volvemos. En primera persona. No se vaya.